Buena, buena, buena queridos taberneros, bienvenidos a canal Jason Gamer y le traigo paladín faltaba paladín, faltaba paladín que sea meta, muchachos este mazo está encantador este mazo le gana a los mejores del meta, este mazo me encantó tabernero ni bien vi la lista, dijo esto tiene que andar, esto me encanta y fue así muchachos, no solo que gana, sino que es super divertido a ver, si hay algo lindo de Herston es ganar y divertirse porque ganar y que el mazo no te guste no trae mucha satisfacción ahora, ganar y que el mazo sea una locura, sudas, divertido, tenga cartas nuevas no muchachos, por eso le estoy trayendo al canal todos los mazos nuevos todo lo que rinde, todo lo que está divertido de distintas clases porque sé que muchos juegan solo palas, juegan solo pícaros, juegan solo magos bueno, porque también los recursos no son muchos, entonces hay que elegir una o dos clases como para poder concentrarse y armarse un buen mazo de eso y no andar jugando un montón de cosas que no pueden tener las cartas así que bueno, este mazo está encantador, lleva el ascenso el ascenso que es la carta, ya la nombré, carta Fireside Jason Gamer ahí estamos muchachos, ahí estamos todos los pibes, los espero en octubre ya voy a dar la fecha, un domingo de octubre la idea es que no haga mucho calor ni mucho frío entonces esa fecha va bien para los sargentos y me encantaría hacerla con ustedes de Chile, de México, de Perú de Guatemala, de Nicaragua, de Costa Rica y no sé cuántos países más Ecuador, Colombia muchachos, hay un montón acá dejen sus comentarios de dónde son porque a veces me olvido y bueno, vamos a ver qué lleva este mazo ascenso, lleva asistente de cocina lleva caballero de unción lleva caravana de soldado porque al comienzo del turno invoca dos reclutas ¿para qué quiero eso? bueno, ya vamos a ver gran salón, bueno, para eso recluta uno a uno, convertirlo en 3-3, ¿por qué no? igualdad vicaria de batalla abanderado entrenador de Corsele aguántalo, pibes, esta carta olvidada que fue bufeada muchachos, tres de maná, tres, cuatro estadísticas perfectas tus reclutas de mano de plata tienen mazo de ataque y no solo y provocación o sea es buenísima muchachos imagínense a los que invocan de acá a los manos de plata que nos da este y también invocamos por uno de maná le vamos a poder dar más dos de ataque y provocación súper molesto Guido, el auxiliar finalmente amigos queridos finalmente Guido que puede usarlo que puede funcionar en este macete ¿cómo que no? muchachos un tres de maná tres, tres que tiene estertor que se lo da al compañero tiene que andar no es la carta buenísima pero está muy buena hojaldre Príncipe Renatal Sirviente Fogonato Cariel como que no grandote del bufe miren que linda encima doradita no, me muero Grito de Batalla invoca dos reclutas de la mano de la plata infundir tres les otorga más dos de ataque y escudo divino o sea esto es genial muchachos esto es genial Samuro resistencia a la oscuridad eh pero esta carta de malarda qué onda no se usa nunca bueno esta la bufaron muchachos costaba cinco de maná ahora costa cuatro y por cuatro invocamos cinco imagínense el combo hacer cuatro de maná y tres con esto son siete de maná a esos manos de plata le damos más dos de ataque y provocación plantamos una mesa terrible con provocación que no pasan más por ahí arriba muchachos así que ojal el bufón Famélico estos están todos los mazos ¿por qué? porque tiene infundir y roba tres cartas muchachos una vez que se murieron cuatro esbirros estando en nuestra mano robamos tres cartas fundamental obviamente ideal para mazos XL como este pedante elitista muchachos como que no Ciliac roba vida encantador Caelta como si no pudiera faltar en algún mazo ¿no? bueno Leviathan no puede faltar Kariel no puede faltar Devorador obviamente la estamos viendo en muchísima lista sobre todo XL porque te limpia tres esbirros y se agana sus estadísticas esto 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 es mejor que el vacío abisal que cualquier hechizo que la pelea esto es mucho mejor que cualquier área muchachos bueno tenemos la mantarraya obviamente la solemos bajar por cero de maná uno de maná por cada carta de palaín que jugamos cuesta uno menos y obviamente Cerdenatrio muchachos Cerdenatrio lo que no estoy viendo acá que no lleva duplica el grito de batalla no lo lleva bueno no lo lleva lleva el combo sí pero no ese ¿cuál es el combo? bueno con caelta para poder bajar a Cerdenatrus por ejemplo esto nos puede salir cero entonces vamos a bajar esto esto y Cerdenatrio en el caso que sea o bajar por ejemplo uno de maná uno de estos o guardar un esbirro mano de plata que vamos a tener en la mano con siete de maná se puede hacer el amigo caeltas el esbirro de uno y Cerdenatrus por ejemplo así que bueno esto es un mazo que va a tempo buenísimo tiene tiene robo tiene área tiene sanidad tiene todo muchachos así que encantador bueno mulligan de esto bueno lógicamente vamos a dejar el amigo uno de maná el otro amigo también uno de maná este también por qué no dejarlo para poder reclutar dos el gran salón y sí qué sé yo yo no lo dejaría en la mano como mulligan porque la queremos aprovechar para otras cosas para gigante abanderado sí déjenselo esto no guido también déjenselo en la mano porque guido va molestando tres tres en primer turno va bien esto también como turnos tres déjenselo en la mano es muy bueno porque develamos una carta de paladín y hasta ahí llegó la fiesta muchachos hasta ahí llegó la fiesta busquen esa vamos a ver las partidas que están encantadores y nos vemos en la faixa tabernero querido esto no esto no está mal turno 1 eso debe ser pícaro a ver este macete muchacho me cansé de ganar con dh estertor y glotín en el canal increíble muchacho bueno esto está bueno cuando ponemos el combo con la que acabamos de sacar del mulligan bueno vamos a hacer este o este creo que voy con este para buffarlo prepárate o verás la verdad que ese pícaro no 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 me convence para nada tiene turnos locos pero tenés que tener mucha paciencia para jugarlo miren que lindo este infundir 3 grandote del buffet esto para hacer el combo ya les dije turno 4 lástima que esto no vamos con este el tema de infundir es que hay que esperar 3 de acá 3 de acá que mueran 3 prepárate o verás bueno el amigo se durmió pasa que si somos un mazo muy lento el pícaro aprovecha empieza a meter turnos loco te pone dos gigantes o el arma y el gigante y se complica dale amigo dale te has ganado la solución mamita puedo decidir pronto ahí está se supone que tiene el arma o el arma 3-3 horrible ah pero paso de la sombra si tiene paso de la sombra se justifica si no no bueno no lo tiene creo que voy a ir con este se transformó su secreto ah nunca funcionó la de secreto esto está bueno si tú eres residiosa nación esto está bueno necesito un poco más de picante por aquí todas de paladín esto es mejor hay que matarla a 3-4 porque se la sube a la mano infundir 2 que le mate cómo hizo infundir 2 esto ya roba 3 esto me falta esto también ah ya estamos entonces bien ahí bueno puedo ir con este para matar eso si o si muchacho ah pero tengo esto también no no la mata esto está bueno dos manos de la plata y le otorga más dos de ataque y escudo y huido solo a esos no a estos que bajé de acá listo ahora puedo hacer el paso de la sombra sobre Edwin nada más nunca hagan eso a menos que tengan paso de la sombra este mazo me gusta muchacha el gran salón nunca me convenció pero si Edwin se hace muy grande le tiramos gran salón a ver bien 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 uno menos por cada parte de Belén que haya jugado esta partida fíjense estos dos nos va a dar la posibilidad de descontar esto está bien hace un gigante que yo te lo hago 3-3 ok 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 como matamos eso con esto perfecto así no se lo vuelve a la mano al comienzo de tu turno invoca dos reclutas y si fíjense ya es un dos de maná esto con esto puede ir invoca dos reclutas de planetas les atorga amador de ataques para mi se los atorga esto solo nada más este es el combo con la otra de tres de maná hojaldre hojaldre que no tiene chance porque si pone más gigantes lo importante es que ya el arma se la gastó mal gastada pero ese que tiene el picker hay que saber tener paciencia si ustedes se apuran y yo no tengo paciencia así que no juego semazo se lo subí al canal para que ustedes lo vean pero la verdad que no bueno a ver roba tres 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 tremendo esto muchacha pasa que tengo que está bien está bien uuuh mato casi todo porque se lo hago tres tres a esto no no sirve porque se muere como bufeo esto la cuestión no bueno vamos a ir con esto vamos a ir con eso podemos hacer esto podemos hacer esto por aquí y esto por aquí ahora yo puedo matar este y hacer tres tres este que le parece o ni siquiera si vamos a hacer un tres tres ese bueno maestro no me convence porque como lo bufeamos maestro porque para hacer uno daño no sirve para nada el tema que nos hace un gigante ahora ya está ya no tiene más nada eso es otro problema del pícaro que no tiene robo aunque tiene trece cartas necesitamos town si no nos vamos a morir no pero esto lo traeríamos oh hablando de roma eh si esto va bien por la alianza y mi familia yo lucho no 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 va a ganar hace la batalla más panecillos que lástima me quedo medio más largo acá ojo que no podemos morir al final tiene mucho hechizo hechizo de daño pero ya usó muchos el tema es cuánta vida le pasan 3 6 9 10 14 15 vida le sacamos si si no ataca cosa que yo no pueda bajar más nada ahí está no puede llegar a matar el otro turno 5 vivas caberneros no me falta un maná me quiero morir hacia la batalla hacia la batalla hacia la batalla dale campeón tengo hermano de rey plata yee papá yee más 2 de ataque y provocación lo que necesitábamos 3 4 5 6 uy no me alcanza para poner otro no amigo arreglate vale que lindo estos caballitos que lindo los caballitos muchachos ponen town encantador siente el odio de 10.000 años comienza tu juicio tu mano de rey plata tiene más 2 atacos y provocación esto no vamos así turno 1 turno 2 ok ya empiezan a ver los mazos de rami seguro ese no es el es es casi igual bueno esto sería una combinación para limpiar mesa maestro igualdad refuerzos en camino muchacho claro eso es para hacer el combo con la que nos sacamos dale más 2 y provocación bueno 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 ese es el mazo que subí yo muchacho que es una locura pero el mío es de 30 no de 40 o sea me parece que es mejor todavía en serio no pesa no pesa oh guido mi buen amigo va a estar muy difícil esto ya se los anticipo este partido porque él le empieza encima empezó re bien con las reliquias las reliquias en una locura sobre todo cuando roban carta muchacho cada cicatriz es un enemigo derrotado este muchacho que no le venga el mar religio bueno vamos a ser guido no sé si hacer moneda y esto moneda y esto voy a andar bueno ahí tenemos también esto con igualdad espero que no robé 800 cartas ahora tienen tanta suerte que a mí le tocan cada cicatriz otra más bueno eso lo limpiamos todo está bien con consagración se lo limpiamos así nos guardamos ahora bueno próximo turno hacemos esto esto nos va a costar dos ha llegado la hora de destronar a nuestro viejo trota en 8 me gusta esto bajo esto y bajo esto me gusta refuerzos en camino que tal que tal lo mato a eso así se activa con el amigo ahora se va a activar con el 2-4 con este se activa el el estertor del amigo Guido dale campeón a casita amigo aguante el pala loco encontramos un pala que gana loco vamos los pibes bien turno 1 turno 3 me gustó este vaso loco está encantador un pala que funciona vamos un dh que funciona todo en el canal que funciona falta el guerrero enfurecer que funcione muchacho falta el guerrero enfurecer que alguien lo haga a ver vamos con este 3-3 por qué no que vamos a andar esperando este será el será pícaro será no se vio mal el brujoso sigue estando fuerte les aviso ahí está bueno y provocación que lástima que no tengo bueno acá se puede complicar pero tenemos igualdad igualdad nos trae esperanza pintar la cala que no se desea pintarse la cala color esperanza vamos 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 que le ganamos a este también vamos vamos aguante el pala papá palamita palamita loco la luz y a todos los pasos cuando un enemigo ataca no esto vamos a necesitar vida vamos con este a la orden no le puedo tirar el tabernero fan acá estamos 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 en la misma los muertos en paz bueno vamos vamos que se puede tiene muchos combos él tiene mucho mucho valor mucha resurrección ahí está está complicado después si tiene el turno en seis manos estamos jodidos muchachos yo les aviso nada más opa no faltan tres para esto mano de plata puedo hacer esto y esto ok si si por qué no mano de más 3 más 3 recluta de plata ojo si no puedo hacer esto no me gusta más esto que te gusta más esto que tal a cabalgar muchacho bueno necesito un área estamos jodidos es jodido ese mazo es muy muy fuerte 80 de winray lo subí al canal antes del nerf pero el nerf no le hizo nada olvídense sigan jugándolo uno más matando matando uno más ahí está ay por qué no me viene un barremesa teresa aunque si tiene la de 6 ahí no otra igualdad invoca dos renares y le tengo amas de ataque eso está bueno voy a hacer esto esto no un 3-3 quiero hacer no si puedo hacer un 3-3 este por ejemplo que dicen ustedes y si baja un gigante y si baja un gigante porque algunas versiones traen gigante che loco necesito la otra el combo necesito a zamuro loco que querés igualdad si no tenés a zamuro y no tenés que más tengo el otro si este tiene la de 6 ya no la tiene la de 5 que bufea tampoco bueno más de esa porquería obvio está bien ahí está que les dije que les dije de question is que hacemos acá creo que voy a ir con este vamos con este y este ¿no? si porque si hago esto me queda en 1 ok vamos que se puede vamos que se puede pala vamos que se puede no 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 la tenés no la tenés no la tiene no tiene el más 2 más 2 vamos vamos que se puede que bueno sería tener ser de natrus acá loco no dame un coso ven no horrible esta igualdad loco ayayayay yo no la puedo creer loco mmm 3 más ha llegado la hora de destronar a nuestro viejo no me quedé sin recursos gente me quedé sin recursos 27 cartas claro esto me va a robar pero para qué quiero las igualdades si no tengo acá hay algo que modificar tabernero bueno ahora voy a robarlo me imagino más a muro acá uno más bueno el coso está bien muy bien otro ascenso eso es genial eso también como pasa por un 7-7 no sé esto infundir 5 encantador muchacho me quedé con las igualdades al lope y yo no sé si voy a poner después otro vamos que se puede vamos que se puede ahí está tenemos el combo igualdad cariel todavía tiene que venir la legendaria que resucita toda la mesa teresa igualdad cariel para eso y después tenemos este ahí le vino ese ahí le vino las tenía todas en el fondo me fue para nosotros si le llega a venir eso de entrada y no tenemos dale capión dale capión de que su lado encantado perdón de que perdón eso me la las un le vamos